A partir de este jueves regresa Enlace Radio 6 AM, Enlace Televisión, un espacio para que inicie sus mañanas bien informados sobre los hechos que marcan la agenda informativa Barranca Bermeja y la región con el mejor equipo periodístico. Regresa Enlace Radio 6 AM, mañana nos vemos en Puntico, en esta mesa de trabajo que está dispuesta a informar a nuestra comunidad oportunamente, con el respeto que ustedes se merecen, con la oportunidad que siempre llegamos a sus hogares a las 6 de la mañana. El programa que ostenta el premio Pluma de Oro como el mejor noticiero en radio, espera seguir informando con credibilidad y transparencia a sus fieles teleoyentes. Grato escuchar y ver que la gente reclama este espacio Enlace Radio 6 AM, estamos en un merecido descanso con el equipo de trabajo, pero aquí estamos de nuevo recargados de muy buena energía para llegar a sus hogares y por supuesto esperando todas las inquietudes que ustedes tengan desde la comunidad para poder expresarlas aquí en nuestra mesa. La invitación queda abierta para que usted no se pierda Enlace Radio 6 AM que inicia a partir de este 1 de febrero por Enlace Radio y Enlace Televisión.